Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero No estoy llorando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al río Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera guardarte en un sofrío No vivo sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera, poder vivir sin agua Como quisiera, poder vivir sin agua Poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.